Amigas y amigos, te saluda Adel Moreno Rivera de Pamparomás, Guaylas, Ancash, Perú. Esta vez para invitarte el 28 de julio a la gran mega evento Expo Ancash 2023 en el Club Provincial Ciguas. En las 20 voces de 20 provincias estaremos dedicándoles con lo mejor de nuestro repertorio. Asimismo tendremos la oportunidad de disfrutar de nuestros ricos platos típicos como el cuy, el chocho, el chato. Los esperamos pues amigos. ¡Viva Pamparotás, mi tierra querida! Hay noches que me siento solo, hay noches que me pongo loco, hay burro tan engalloso, que a mí solo me aborrece. De haberte querido tanto, hoy me encuentro yo tomando, bebiendo gota por gota, sufrimientos que me has dado. Hay noches que me siento solo, hay noches que me vuelvo loco, hay noches que me siento solo. Ay, borracho, borracho, todo el mundo me dirá, pero eso de ser borracho pronto, pronto acabará. Ay, borracho, borracho, todo el mundo lo dirá, pero eso de ser borracho pronto, pronto acabará. Ay, borracho, todo el mundo lo dirá, pero eso de ser borracho pronto, pronto acabará. ¡Viva Pamparotás! ¡Una más! ¡Ahí no más, ahí no más! Muchísimas gracias, muy amables.